Buen día. Buen día. Escuchame. ¿Vos contrataste un detective para seguirme? No. No. ¿Qué? No. Ayer me encontré con un tipo siguiéndome con una camarita. Terrible. Es horrible que te pase una cosa así. No, no. No. ¿Puede ser un paparazzi? ¿Un paparazzi? Hace 1300 años que dejé jugar el tenis. Así que carne de paparazzi no soy. ¿Sos capaz de mentir tanto vos? Te doy la posibilidad de que me digas la verdad. Hablá, Natalia. Yo no sé por qué te tendría que contestar algo que yo no sé. Por un lado, no entiendo por qué me lo estás preguntando. Segundo, ¿vos crees que yo sería capaz de algo así? De, de, ¿contratase yo a un detective? ¿Me entendés? ¿Y de dónde yo sacaría un detective? Por favor. Natalia, te gastaste la plata del colegio de tu hijo en un casino. ¿Otra vez? Bueno. ¿Vos serías capaz de eso y de...? No quiero ni imaginarme de lo que sos capaz. No sé de dónde lo sacaría. No entiendo. ¿No te acordás lo que hizo Susan con Douglas? Contrató a un tipo. No me acordaba. No. Y además te voy a decir una cosa. Susan es Susan. Yo soy yo. Nada que ver. ¿Ok? Yo nunca desconfío de vos, Tomás. Y eso que vos vivías viajando. No desconfío a vos porque no te di motivos nunca. Sos vos la que hacés cosas a mis espaldas. No, perdóname. Yo nunca te di motivos. Yo nunca te di motivos. Vos sí me diste un montón de motivos. Y si lo que estás haciendo ahora con este detective es ponerlo de excusa para ver cómo te peleás conmigo, bueno, dale. Seguí, 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 seguí. Yo solamente te estoy preguntando, nada más. Si vos me decís que no, te creo. Ahora, llega a ser lo contrario, Natalia. Te juro que es el fin. ¿Me pusiste un detective? No. Bueno, buen día. Que tengas un buen día. Escuché todo. Que se dio cuenta lo del detective. Pero cómo no se va a dar cuenta, pedazo de boluda. Si me recomendás un detective que filma y se lo ve a filmar. Bueno, pero que zafaste, ¿no? No sé si zafé. Le mentí. Le mentí como le miento todos los días de mi vida. Harta estoy de mentir. Hasta acá estoy de mentir. ¿Entendés? No puedo más. Yo necesito terminar con esto. Creo que a veces siento que es mejor separarse porque si sigo con una mentira detrás de la otra me voy a atropellar con las mentiras que hago. Gracias. Gracias.